El profesor de atletismo de la selección Tuluá, Luis Arevalo, sacó resultados positivos de la carrera atlética FENALCO, un evento que contó con la presencia de nueve corredores de la selección Corazón del Valle. Los más destacados tuvimos un segundo puesto a nivel de 2K, 2.5K, en damas, también en la misma modalidad, tuvimos un tercer puesto, tuvimos un tercer puesto en el 3K, en el 2K otra voz, y cuartos puestos, tuvimos un cuarto puesto en la 5K, cuarto y quinto, y tuvimos otro cuarto puesto en la 2K femenino. Los corredores que alcanzaron a estar en el podio de su respectiva categoría fueron premiados para que sigan motivados a seguir en este deporte. Sí, se les dieron los segundos, terceros puestos, la premiación estuvo, pues anteriormente FENALCO daba hasta el quinto puesto, en esta ocasión ya bajaron al tercero y pues es un incentivo para los muchachos, más la prueba estuvo un poco, no fue muy concurrida, ha ido perdiendo un poco de fuerza, había que pensar en volverla a restaurar, motivarla y quizás apoyar a FENALCO para que pueda darle una buena premiación, porque la mayor parte de los atletas van detrás de los incentivos. Aunque se obtuvieron premios dentro de la competencia, el profesor y los atletas querían mejores resultados y promedios dentro de la carrera. El evento deportivo les sirvió para analizar cómo se encontraba el equipo. Ahora piensan en los zonales para conseguir un cupo a los Juegos Departamentales en Buena Aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!